La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE con el diseño de la boleta y demás documentación electoral para los comicios federales de 2018. El Pleno descartó la queja del Partido Verde, que reclamaba que el emblema del Partido Movimiento Ciudadano era más grande, lo que se consideró un argumento subjetivo, pues estimaron que guarda la misma proporción visual que los emblemas del resto de los partidos y coaliciones que participarán en la elección federal de 2018, incluida la presidencial. Pues, contrario al delegado por el recurrente, de las constancias del expediente se desprende que el emblema del Movimiento Ciudadano no ocupa una superficie mayor en la boleta electoral cuestionada, sino que incluso comprende una superficie menor que la del propio Partido Actor. La Sala también decidió inaplicar la porción normativa del artículo 83, apartado 1, inciso a de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento para poder participar como funcionario en las mesas de votación, lo que impedía a los ciudadanos con doble nacionalidad participar en las tareas de recibir la votación, realizar el escrutinio y cómputo y garantizar la libre emisión del sufragio. Tomando en cuenta justamente la finalidad de estos órganos, es que se considera que carece de sentido que se solicite no contar con otra nacionalidad, además de la mexicana, puesto que tal requisito no es relevante para las funciones que tienen que desempeñarse en la mesa directiva de Casilla y tampoco impide su realización. La Sala también confirmó el acuerdo mediante el cual los partidos políticos cedieron su tiempo en radio y televisión para que se destinaran a la difusión de las campañas para la atención de la situación de emergencia y daños causados por los sismos del pasado mes de septiembre. También confirmó la resolución que descartó sancionar a Morena por el presunto uso indebido de la franquicia postal y el listado nominal en los pasados comicios del Estado de México. Además, confirmó la remoción del consejero electoral de Veracruz, Jorge Alberto Hernández, por haber participado en la designación de un familiar como funcionario. La Sala Superior determinó que se encuentra en proceso de cumplimiento una resolución en la que ordenó ampliar el presupuesto del Tribunal Electoral de Morelos, fijando un plazo de 72 horas para que se transfiera la cantidad de un millón 638 mil pesos. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.